Buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidos sean a otra clase con el profesor Boro En este caso vamos a ver como resolver ecuaciones cuadráticas con fórmula general o la fórmula chicharronera que dicen en algunos lados Bien, como ya se le he dicho, ya les he comentado, van directamente a google, puedes poner lo que tu estas buscando como ejemplos o ejercicios resueltos De preferencia yo se los quisiera en pdf Ahora en este tema como solamente es una simple ecuación, posiblemente también sea más rápido y directamente a imágenes Porque van a venir varios ejemplos y seguramente puedes que encuentres incluso el ejercicio que estas buscando Entonces en este caso cogí esta de manera aleatoria, le pongo directamente en el chichar y me abre esta página Ahora, lo importante de esta ecuación son dos cosas Uno, si a ti te ponen este tipo de ecuaciones para resolver, hay un método que es factorizar Que vas a tener que ir dividiendo y partiendo en pedazos, que te queden paréntesis Son muchos pasos o posiblemente una de dos O no te acuerdes de los pasos correctos O te equivocas con un signo y posiblemente estés mal La ventaja de utilizar la fórmula general es que solamente tienes que sustituir y ya Ahora es una ecuación que te tienes que aprender Hay ecuaciones que te tienes que aprender y esta es una de esas Bueno, entonces vamos a lo siguiente Tenemos la ecuación general que es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a Aquí tenemos un ejemplo, lo único que tenemos que hacer es saber donde poner cada término A siempre va a ser el término que está acompañando a x cuadrado B siempre va a ser el término que esté acompañando a x Y C siempre va a ser el término que esté solito ¿Ok? Y tiene que ser igualada a 0 Si no está igualada a 0, la tienes que simplemente igualar o despegar Bueno, y simplemente sustituimos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde veamos las bs vamos a poner un 57 positivo porque tiene un signo más Donde veamos las c, que solo hay una, vamos a poner el 5 con el signo positivo Donde veamos las c, perdón, la a era el 5, ¿sí? Entonces aquí también y aquí abajo La c, donde veamos el c vamos a poner directamente menos 36 Es el mismo signo menos Ojo, al momento de sustituir nos queda de la siguiente manera Pero menos por menos nos va a dar más, ¿sí? No se los olvide Tomamos aquí 57 al cuadrado, te da este término Este producto nos da 720 con el signo menos Y menos por menos nos va a dar más De manera que estos dos se van a sumar Y nos queda menos 57 más menos la raíz de 3936 Ojo, ¿por qué un más y un menos? Porque tienes que obtener dos respuestas Entonces, utilizas más y va a ser una de tus respuestas, ¿ok? Y utilizas menos y va a ser tu otra respuesta Ya simplemente resuelves Una va a ser, en este caso, 3 quintos, ¿sí? Esta fue con el signo más Porque es 60 en 3 por la raíz Y con el signo menos va a ser menos 12 Y ya tienes su resultado De manera que lo que vas a responder va a ser X más 12 Acuérdense de cambiar el signo porque esta es la solución Si lo que te piden es la ecuación contralizada Y X menos 3 quintos Si lo que te piden son las raíces Este es el resultado Si lo que te piden es la ecuación Sobre escrita Entonces simplemente cámbiale los signos ¿Ok? Porque cuérdate que para de aquí y para acá Hay que despejar a cero Cada una por separado Sin más, espero que te sirva Y nos vemos en otro video Recuerda, todo lo puedes aprender tú solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!